Muy bien amigos amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Secreta of Mana, continuamos la aventura, estamos en el volcán buscando ese árbol de mana para conseguir el máximo poder de la espada para poder derrotar a Thanatos, estamos yo creo que dos o tres capítulos al final del juego, como mucho quizás sí que tengamos que hacer un parón para subir algo de nivel, pero vamos a seguir a ver si no hace falta y podemos, no queremos grabar, queremos seguir, ya hemos grabado en el anterior, gracias. Vamos con estos enemigos que les estamos cogiendo poco a poco la medida, sí que nos faltan las armaduras de tanto de Pop como de Karen, Win está más o menos preparado para el final del juego, bueno preparado para esta parte del juego, me ha hecho la confusión y ahora ha surgido efecto, pero veis ellos ya más o menos van quitando, Win tiene un nivel 50, ellos me parece que rondan un nivel 49, lo que pasa que hay una diferencia de 100 de heridas, importante importante, considerable, más otra vez el conjuro, pero mis compis están allá a la guay para poder derrotarlos, ahí sube alguien de nivel, Pop, nivel 50 y nos dan un chocolate, bueno me has hecho la confusión, espérate, no, que me pueden haber hecho el lío, vale, Vale, he hecho el lío bien hecho A ver Vale, ahora Vámonos Vámonos que si no Me van a nacer aquí otra vez Y vamos a estar otra vez entrando y reseteándose los enemigos Joder Vale, ahora ya está Ya no ha pasado el efecto Cuidado con ese Cuidado con ese Vámonos, vamos Vámonos chicos Vamos, no hace falta tanto Tanto enemigo Es que estos son muy puñeteros ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Vamos Me han matado, me han matado a Karen, eh Sin cambiarlo ni beberlo Y ni nada Y ni nada Me han matado Vale Muy bien Espero que me den una copa Espero que me den una copa El juego no No es agradecido conmigo Bueno, quizás Tenga que desbloquear algo ahí Para poder ir volviendo por ahí A ver, la cueva Bueno Voy a darme vida porque estoy solo Estoy de estos enemigos Estoy de estos enemigos Aún puedo pararme Pero Porque esto les doy Me tiran los tridentes que me hacen tenedores Queda, quita, quita, eh Dale, quito más, tío Oh, vienen esos Malo Malo El poder de la espada de nivel 6 Vamos a enseñarlo Bien, ¿no? Bueno, pero bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Es que no sé cuántas copas Creo que me quedan dos copas La armadura se nota mucho Todavía que no le quedaba mucho a ese No, tío No No, 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 no Esto de juego Es perverso Vamos a ver Me queda una copa ¿Vale? Yo puedo resucitar a Karen Pero si resucito a Karen Con Karen puedo resucitar a Pop ¿Vale? Pero el juego es que ya Ahí ya me da El último El último intento Enemigo Enemigo Este pájaro Y ahora sí que sí Tengo que jugármela a una A una entera De poder hacer algo ¿Vale? Eh... Karen Tiene que resucitar a... Karen Tienes que resucitar a este Haces un conjuro de un Dine Vale, usa fuego Ya me lo has dicho ¿Qué? En teoría es un Dine Si me ha hecho fuego No he visto lo que le he quitado No, estaba jugando mucho ¿Uno? No voy a en chocolate Ya Karen, por favor Situémonos, chicos Vale, me sale todo Vale, me sale todo Un Dine Es que tengo nivel 3 De un Dine A la vez es una cosa fría Bueno, se va calentando Esto ha sido malo Esto ha sido muy malo Ya está bastante mejor Una de esas buena Subiendo el pajarraco este Venga, va Deja de moverte Tanto, tío Y ya hay mucho más Lleando mis poderes mágicos al máximo Oh, eh, eh, eh Eso era como... Ah, te lo tiro Ahí, ya Ahí se queda Pues ahora Me deberían de dar algo para... No sé Un cofre ¿Qué menos? Nivel 50 para Karen Voy a coger a... A Win otra vez Y el camino se abre ¿Vale? Tenemos que seguir subiendo Más enemigos Hay que evitar los enemigos Uff, 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 uff Chicos, 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 chicos Chicos, 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 chicos Vamos a pasar a dos enemigos Otro punto grabado Vale ¿Queremos grabar? Eh, sí Vamos a grabar en el slot Está aquí abajo Por si acaso Que vuelven atrás Esperemos que no Supongo que será lo mismo que antes Madre mía Otro dragón Bueno, este dragón Me parece raro O sea, el dragón de rojo Tiene que ser un diner Pero que me parece raro Vamos a intentar Porque este ya mismo Me quedo sin batería Punto mágico A ver si le quito algo Uno Esa es una porquería Es sin nada lo mismo Vaya espacio que se ha llevado Voy a salirme de ahí Estoy entrando en su juego Y voy a cogerme a Poe ¿Vale? No puedo jugármela mucho ahora Porque al no tener copas No tengo margen de error ahora Aunque he grabado Pero llegar hasta aquí otra vez Puede ser un Un percalillo Un percalillo Un percalillo Un percalillo De ahí enemigos Pero es Es la pereza De volver a llegar hasta aquí Vamos, vais a subir A un bien de nivel Ah, me he quedado Cuatro veces me quedan Por cierto Me quedan dos Vale Creo que aguantaremos Este al menos está atacando Algo como el de Gol de nieve No tiene muchos sitios para moverse Tampoco el pobre Está Uno menos La cantidad de enemigos Que llevamos en estos últimos capítulos Yo creo que son como Tres enemigos por capítulo Una media Bastante Bastante fuerte Ya pasó a caer en otra vez En el de la mano Ha subido también El guante Y me 50 y uno A los dos Ah, cuídale también Vale Ahora tenemos que hacer lo mismo Volver al torreón ese Vamos a pasar de estos Vamos a pasar de estos Por favor Vendré los nervios Sí En el aquí Bien Y seguimos No sé cuánto quedará El fantasma este ¿Qué hace? No sé si nos ha dado un cofre O qué Bueno Vamos, vamos, vamos Uy, aquí Estamos cerca del final Yo creo Venga, chicos Tío ¿Qué pasa? Aquí no tenéis vida No tenéis vida ¿Qué ha pasado, Pop? Espera, eh Es que sumo poco ya Por ahí Vámonos Vámonos Por aquí mismo Por aquí mismo Por aquí mismo No hay salida Se lo ponen Lo ponen en trampa Vale ¿Te da tiempo? ¿Qué dice eso? ¿Que no te da tiempo O que no tienes magia? Lo mío es que No tienes magia Ninguna Puntos mágicos Cero La última no es ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? No hay nada aquí, eh Sí Hostia Vámonos 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 Ven Muy bien Vámonos 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 ¡Hostia! ¿Qué? ¿Te apareces o qué? O sea, lo que ha hecho Karen no ha servido para nada, ¿no? Pues el pavo este está de paseo. Agüita. ¡Nomo! 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 ¡Mole mía! ¿Por qué no se ha hecho ahí? ¡Ojito! Que no tengo más nueces. Son los últimos conjuros que puedo hacer con Pop. Y no tenemos vida. Ahora sí que estamos al límite, límite. Uno. ¡Bah! ¡Genial! Esto lo ha sobrado. Sin descanso. Que no se lo piense. ¡Piloto automático! Vamos a juntar las manos. ¡Piloto automático! 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 ¡Luzot minha, 원래! ¡S gravel! ¡Piloto automático! ¡Piloto automático! ¡Piloto automático! aquí. ¿Qué nos queda? Nos queda nada. No sé lo que tengo que hacer. Buah, tío. Nos ha rechazado a los tres. Es el final. No puedo hacer tiriandia. ¿Sí? Aquí está el desgaste. Si hemos tenido enemigos estos todo el rato, es normal que al final acabemos así. Pop ha estado rozando a la muerte. Se me da tiempo a cargar el nivel 6. ¿700? ¿He quitado? Y aún así no lo hemos conseguido. Donde salga a la forma de ataco. Dame tiempo a cargar. Dame tiempo a cargar. Tres. Buah. Sigue peleado, eh. Sigue muy peleado este enemigo. Y ahora sí, estamos ya en las últimas. Tendríamos que irnos de aquí. No sé cuánto más nos queda por delante, pero estamos justos ya... pero bestia. Una espada. Es que no sé qué enemigos pueden haber más. Pero es que no tenemos nada más. Es que estamos, estamos lo que dice, pelados pero pelados. ¿Ves? Nos queda un caramelo y nada más. Bueno, voy a probar suerte. Esta es la cosa bastante complicada. A ver. Tiene... 6 puntos de magia. Y Pop tiene 0. Lo que es 0. Es decir, vamos con lo opuesto. Vamos, con un caramelo. No hay otra. Un caramelo y un dine podemos hacer dos conjuros de vida. ¿Vale? No sé si vendrá otro enemigo. Creo que sí. Siempre han sido tres. Y este sería el primero. Y nos ha dado bastante guerra, pero es que veníamos muy tocados de antes. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Y estos sí nos dan estos enemigos. ¿Vale? Que se nos hiciera un regalo, pues bueno, estaría de lujo esto. Pero vamos, es que no... Y encima se cura. Vale. Vamos a grabar, eso sí. Eso es bueno. Salvamos el juego. Sí. He escuchado algún ruido. Vale. Y vamos a ello. Vamos a ello. No, tío. Sácame este de aquí. Sácame este de aquí. Sácame este de aquí, por favor. ¿Quién se ha quedado allí? ¿Quién se ha quedado, tío? Madre mía. Que desastre, tío. Que desastre, tío. Que desastre, pobre. De verdad. Que desastre, tío. Otra batalla épica Y no la tocamos Vale, Karen está... Lo hice confundida ya Está malísima Y justo nos tiene que tocar el dragón más difícil ahora No puede haber sido al revés Hace... Vale Y no se está quieto ahora, ¿no? Nah, tío No, no, tenía que arreglar al tope Mira La verdad es que Karen, si se muere No me sirve de nada Y con 167 de vida Prefiero A poner un poquillo más Hable todos los confuses que quieras Pero... Esto no es 95 y más No, por favor Nah, tío No me pasmes el ataque Si fue me hubiera hecho un poco el garrulo Es que poner... No quita nada, tío Es que... Poner 6 enemigos seguidos No sé cómo lo hice en su día Pero... La verdad Vale Karen ha muerto Y ahí me queda un caramelo Es el final Es el final Porque me borra hasta los ataques Y ahí me quedó ¡Limpado así! ¡Limpado así! ¡Limpado así! ¡Limpado así! Es que esos ataques tienen que hacerle daño. Ya está. Bueno, pues lo vamos a dejar... No, no voy a dejar aquí el capítulo, evidentemente. Tranquilos. Lo que voy a hacer es... Voy a volver, evidentemente, a donde he grabado la última vez. Voy a ir a comprar cosas y voy a llegar cargado con toda la maneta de inventario para reventar a este tío. Porque seguramente ahora tengamos hasta más dinero para poder comprar la... Era este. Vale, para comprar la armadura. Vale, chicos. Ya hemos recuperado. Hemos obtenido fuerzas. Hemos subido algún nivel hasta llegar aquí. Porque ya hemos llegado la armadura buena tanto para Pop como para Karen. Lo podéis ver. Aquí tenemos el escudo, el casco que diga. Pero no tenemos la armadura. Ahí la tenemos, 240. Y el brazalete que ya tenemos también. Vale, entonces ahora vamos a apoyar el dragón. Bueno, vamos chetaos porque ya tenemos todo el equipo, todas las veces, todas las copas y demás. Así que ahora pues no lo va a pasar. A ver si sabemos que le hace daño a Gnomo. Así que vamos allá. Es importante no perder nada de vida aquí. Aunque ya no nos afecta tanto. Pero bueno. A ver si llegamos nuevecito es mejor. Bueno, ya sale aquí otra vez. Vamos allá. La fiesta de Pop. Vamos a usar Gnomo. Gnomo. Y este era el... La roca, la roca. La roca. La roca era lo que hacíamos también. Vamos a equiparlo. Vale. Porque como tal con Win como que no le hacemos mucho daño. Vamos a romperte las alas. ¿Para qué? Dime. ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora sufres? Voy a hacerlo igual que tu juguera al montón de antes. Sin descanso. No te mueves tanto, ¿no? Antes te movías mucho ¿Qué te pasa? Te pesan las alas Subimos los poderes De duende A nivel 5 A nivel 4, perdón Es poquito, es poquito el nivel que tenemos Desaparece de cuadro No te vayas, ¿dónde vas? Ahora pueden venir otros 5 enemigos Si quieres Estamos a tope Cuidado, Win me lo han cargado No, no pasa nada Evidentemente si Win cae Pero me interesa que esté para subir de nivel Así que ahora voy a respetar Hasta Eso es Salga la parca Y ahora sí Con Pop Volvemos a la carga Vamos a un undine Porque Karen también está toca a ella No hace falta O sea, el undine que hemos hecho último Para nada Si os dais cuenta Ni me han subido la vida Pero seguro que me han gastado la magia Subimos de nivel ¿Veis? Win no ha subido de nivel El orbe del boomerang Nivel 52 Karen 53 Win Pop Se queda Se queda estancado Y aquí vamos a Win otra vez ¿Sabéis? Me gusta llevar a Al héroe de la espada de mana Siempre O sea, me gustan los otros personajes Pero me gusta llevar al Al plota Bien, pues Vamos a ir ahora en este slot Ojo ¿Ves? La música Hemos llegado Mirad El árbol Oh, qué pequeño No he recordado a tan pequeño Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Nos ha reclamado el árbol o algo? ¿Si no? Lo ha petado el árbol. ¡Ojo! ¿Si están a todos? ¡Ojo! 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 ¡Estamos a tope! Bueno bem, importantes declaraciones del pasado del mismo pasado de Wind, del padre y de la madre. y ahora solo nos queda un sitio donde ir a grabar vamos a ir a grabar porque el árbol no me diría nada más ¿no? no creo el poder de maná está a tope vale, tenemos que ir a esa islita de ahí que no vamos a ir ahora ¡ey! que se nos acerca ¡uh! peligro, peligro Al sur estaba Cácara, aquí está mi aldea preferida, porque se localiza fácil el desierto. No hemos gastado nada, vamos a acostarnos, vamos a recuperar fuerzas y vamos a meditar sobre todo en el final del juego, así podemos enfrentarnos con este nivel que tenemos y si debemos ir a algún sitio antes. Así que lo vamos a dejar aquí en esta parte, estamos casi casi en el final del juego, así que os espero en el próximo. Ya sabéis, darle like, suscribiros, espero el próximo, hasta pronto.